Si ella se va No la perdones si te deja Cultiva en tu odio Nunca seas generoso En olvido Si ella se va Si te deja no digas adiós ¿De qué vamos a hacerle? No pidas perdón No repases vuestras fotos Y mirándole a los ojos Regalale eterno tu odio Si ella se va No trates nunca De entenderla Maldice Sus pasos nunca creas Sus despedidas Sus promesas Su explicación Que provoca llanto y dolor Que queme su conciencia como el sol Que la Dios le corte como una cuchilla No te confundas No te confundas Ella es la asesina Y te olvidará Y te olvidará Todo habrá muerto Y aquel otoño Nunca habrá sido vuestro Para que mentir Para que mentir Que ella se lleve Aunque dure poco Tu Dios para siempre No te Patterna Fмоér vị Su descone글 Te clicks Guardé Cu discourses